Moni Vidente es hoy en día la reina indiscutible de la adivinación en México, pues aunque tiene fans y detractores que la llaman una y otra vez, Sarlatana, es un hecho que sus predicciones han coincidido extrañamente con varios sucesos. Debido a sus supuestos dones adivinatorios, Moni Vidente ha sido una personalidad a la que acuden los internautas para hacerle preguntas sobre eventos de famosos y del mundo durante las transmisiones en vivo que hace en YouTube. En esta ocasión, la cubana dejó a muchos con la boca abierta, pues ocurrieron dos sucesos noticiosos que coincidieron al pie de la letra con sus palabras. Hace algunas semanas, Moni advirtió a la población que Estados Unidos iba a sufrir un duro golpe de frío, viene un frío como nunca lo había visto, va a llegar una corriente desde Canadá, Estados Unidos. Hay que cuidarnos del frío, señores, hay que protegernos. El día de hoy corrió como lumbre la noticia de que Chicago estaba sufriendo un clima de 40 grados bajo cero gracias a la ola de frío más intensa en décadas. Incluso, circularon vídeos en los que los habitantes de la ciudad estadounidense mostraron la gravedad de asunto, por ejemplo, como una taza de agua caliente se transformaba en nube al aventarla al exterior. En Chicago, una taza de agua se congela en el aire en cuestión de segundos a causa de la ola de frío más intensa en décadas. Para esta semana advierten temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. pic.twitter.com barra jmqq a24.com arroba a24.com En januari 30, 2019, la segunda predicción de Moni tiene que ver con el futbolista argentino Emiliano Sala, quien se transportaba en una avioneta con rumbo a Cardi. Tras solicitar aterrizaje de emergencia, se perdió contacto con el piloto de la nave, sin recibir noticia alguna sobre su paradero. Rezo por el decepcionado Rezo por el Hoy, a punto de iniciar febrero, se comunicó en distintos medios que se hallaron supuestas partes de una aeronave en costas francesas, los cuales podrían ser los de la avioneta en la que viajaba Emiliano y el piloto. Sin embargo, los restos humanos no se han encontrado. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.